¡Buenos días mi gente! Sí, 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 el mismo Moreno de siempre. El viejito aquel que cree que sabe de política. En este momento yo voy a hablar con ustedes sobre el lío que hay dentro del Partido de Liberación Dominicana. Y a los extremos que han llegado los líderes políticos simplemente para obtener la postulación o el candidato a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana. Señores, el PLD, la organización de Juan Bo, la gente que tiraron mucha página para la izquierda. En este momento se están comportando como muchachos, dejando que sus emociones controlen su temperamento con un comportamiento infantil. Y ese problema en el Congreso, en la cual Lionel está afuera, ni que protestando. Y la gente de Danilo va adentro, resguardiado por los guardias. Porque yo te digo una cosa, cuando tú estés en el poder, a la gente se le mete en eso. Y hay que apoyarse en los militares, simplemente para mostrar que hay fuerza. Como para decir, yo soy el jefe. Oye, para allá, di que Lionel Fernández hablando, di que le respeto a la Constitución. Oye, pero es verdad que este país, República Dominicana, está lleno de gente vagabundo. Si hay un individuo que nunca en su vida ha respetado la Constitución Dominicana, quien la cambió simplemente para habilitarse. Que sea la palabra ahora, especial de todo el mundo. Para habilitarse. Que yo sepa Lionel Fernández. Antes del acuerdo aquel de la llamada Corbata Azul. Si, si, el acuerdo que hizo con Miguel. Para él cambiar la Constitución. Que yo sepa, a él le estaba prohibido postularse a la presidencia, constitucionalmente hablando. ¿Y qué hicieron Lionel? Comenzó a dormir, a dormir a la gente, a dormir a la gente. Antes de que la Constitución hay que reformarla. Que por aquí, para papá. Por el final, lo que él quería era simplemente habilitarse. Para adoptar una vez más a la presidencia de la República. Si hay un individuo que nunca ha respetado la Constitución de la República Dominicana. Se llama Lionel Fernández. Lionel Fernández no tiene de dónde enseñarle a Danilo. Lo que se llama el respeto de la Constitución. Cuando Lionel era en su vida respetado la constitucionalidad o las instituciones del país. Nunca en su vida. Ese hombre siempre lo que hace es que se sienta en la silla. Se pone la ñoña. Y se sienta ahí con una actitud faraónica. Como que yo soy el hombre. Tú me entiendes. Con una actitud mesiánica. Y con una mentalidad caudillita. Entonces esa lucha interna que hay ahora en el PLD. Entre Danilo y Lionel. Por la postulación del partido. Es un problema de ellos. Ninguno de los dos tiene vergüenza. Para defender la Constitución. Porque los dos la han utilizado. Simplemente para su beneficio personal. Por ese lado. Cuando tú juntas a Lionel. Y cuando tú juntas a Danilo. Los dos son caimanes de un mismo río. Esa gente son pájaros de una misma cueva. Esa gente. No hay diferencia entre ambos. Los dos. Ninguno de los dos respeta la Constitución. Y en muchos casos. Constitución hecho por ellos. Y ahora ya tú lo oí hablando a Lionel. Dice que parado frente al Congreso. Dice que hay que respetar la Constitución. Oye pero es verdad que uno tiene ahí cosas. De los políticos dominicanos. Pero no señores. Vamos a cambiar el tema. Mejor vamos a hablar un poquito de Danilo. Porque ya estoy a hablar de Lionel. Dice que de respeto a la Constitución. Yo no sé qué decir. De la ironía. Y de la vagamundería. Y de la falta de vergüenza. De los políticos dominicanos. Ahora tú tienes Danilo. Danilo ahora dice que se quiere reelegir de nuevo. Después de cuatro. Se religió para cuatro más. Y hubo que cambiar la Constitución para eso. Sí, sí. Porque le alegaba que. La Constitución perfecta era la americana. Dos periodos y para tu casa. Y la gente cayó en ese gancho. Pero Lionel. Por ese lado. Un sabión. Que le dijo que vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar cuatro años a más. Pero tú vas a tener que firmarme este transitorio. En la cual tú nunca vuelves para la presidencia. Y Danilo por esa ambición de poder. Esa anguria del poder. Y porque él pensaba. Que él puede cambiar la Constitución cuando le da la gana. Porque ahora mismo en el PLD. Lo que hay un paquete de borrego. Que hacen todo lo que Danilo le dice. Él dijo. No sé. Yo lo cambio después. Está bien. Y ella simplemente le llegó el tiempo. Y ahora Danilo quiere cambiar la Constitución. Sí, sí. Él quiere ahora que la cambie. Como una forma de él poder ser reelegir. Señores. Pero uno tiene que reírse de lo político dominicano. Si hay una cosa que Danilo tiene. Es que él no tiene vergüenza. Y otra cosa que él tiene. Es que a él no le importan los acuerdos políticos. Que le haya llegado con nadie. Por eso es que entre Lionel y Danilo. Son dos pájaros de una misma cueva. Los dos son embuteros. Los dos son ambiciosos. Los dos tienen mentalidad caudillita. Y Danilo últimamente ha mostrado como una mentalidad dictatorial. Pero vamos a aguantarse. Y lo último es, señores. Que los dos no se dan cuenta que en este momento. Lo que importa son los destinos del país. No, perdón. En este momento a ellos lo que les importa es. Cuál de los dos grupos va a tener acogido. Que en el Estado. Pero como Danilo tiene en este momento el control del Estado. La monedita. Tiene el control del comité político. El pobre está en un callejón sin salida. Porque Danilo yo soy de los que digo. Danilo si sale del Estado. Es posible que él caiga preso en la primera semana. Y más si sube Ramfi. O sube a Binader. Y a Binader tiene el coraje de meter preso a los corruptos. Por ese lado Danilo tiene que repotularse. Tiene que hacer todo lo que él tiene que hacer. Simplemente va a mantenerse en el poder en el 20. Para cuidarse a la espalda. Porque él sabe que tan pronto él le quitan la ñoña. Él va a viajar todo el tiempo para los tribunales. Y si no para Najayo. Por ese lado. Danilo Medina es un preso de su propio miedo a caer preso. Estoy repitiendo una misma cosa. Danilo es preso de su miedo a caer preso. La única razón por la que Danilo quiere reelegirse. Simplemente es que él no quiere caer preso. Y toda esa gente que está al lado de Danilo. Hay dos razones por las que esa gente quiere reelegirse. No quieren caer preso en un gobierno de la oposición. Pero tampoco ellos quieren dejar a la ñoña. Porque esa teta del Estado Dominicano deja muchos cuartos. Simple. La única razón por la que todos los funcionarios que están al lado de Danilo. Están empujando las reelecciones. Simplemente porque el dinero del Estado. Es una alcancía que todo el mundo le quiere poner la mano. Todo el mundo quiere agarrar los chelitos del pobre. Pero el pobre Danilo está en un callejón sin salida. Porque dime tú. Danilo no puede alegar que el pueblo lo está pidiendo. Porque las encuestas que se hicieron hace un mes, mes y medio. Le dieron un golpe duro. A las aspiraciones de Danilo. Releccionista. Él no puede decir que hay que reelegirlo. Porque el pueblo lo está pidiendo. Porque él tiene una aprobación alta. Porque simplemente las encuestas de Galo. Dijeron que el 70% de la población está en contra de las reelecciones de Danilo. El 60, 70% de la población está de acuerdo. Que las elecciones del 20 suba un nuevo candidato. O un nuevo partido político. Como ve Danilo no puede alegar que el pueblo lo está pidiendo. Él no puso ese argumento para que cambien la reelección. Pero otro argumento que ya no se puso a Edi. Que no, no, no. Que si un hombre lo está haciendo bien. Hay que reelegirlo para que la cosa siga bien. Es otro el hogar que se usa mucho. Que no, no es bueno cambiar algo que alguien que lo está haciendo bien. Eso tampoco sirve. Porque ahora mismo hay demasiada delincuencia en el país. Ahora mismo son demasiado los apagones. Que la gente coge pique cada vez que tiene que prender una vela o prender el inversor. En este momento, dime, tú la caretilla de la vida está demasiado alto. Para la gente que está pensando en Danilo. En este momento también, esa deuda que tiene República Dominicana es tan grande. Que casi el 50% del presupuesto se gasta nada más pagando la deuda. En poca palabra, ahora no hay cuarto para pagarle a nadie. Y si tú le sumas eso, señores. Es la posibilidad que el producto de la muerte de aquellos turistas haya una baja en el turismo. Eso quiere decir que los niveles de divisa van a bajar. En poca palabra. Danilo no tiene como buscar la excusa de que quien lo está haciendo bien hay que dejarlo en el poder. Con Danilo eso no cabe. Porque la aprobación del tapor es el suelo. Después existe la otra argumento que muchos políticos del PDD argumentan. No, que Danilo es el único que garantiza que el PDD gane en la primera vuelta. Eso ya no lo cree nadie. Que Danilo puede ser seguro al ganador en una primera vuelta. Y más con un PDD que ahora mismo está en una especie como de limbo político. Porque tú no sabes si el PDD está dividido, se va dividido o se dividió. Y un PDD que según las encuestas, lo que tiene un 38% de aprobación. Algunos analistas políticos dicen que es el voto duro del PDD. Yo digo que es el voto duro porque el PDD está en el poder. Y él siempre se vislumbra como el partido que juega las elecciones. Y eso ayuda. Pero tan pronto la gente se dé cuenta que el PDD tiene pocas posibilidades de llegar al poder. Ese 38 baja un 30 de una vez. Porque yo siempre he creído que no hay mejor liderazgo que aquel que firma. Lo cheque. Y cuando tú oyes un político del PDD diciendo que a Danilo hay que reelegirlo. Porque él es el único que le garantiza al PDD gane en primera vuelta. Tú lo que tienes que es reírte con la muela de atrás. Porque dime tú. Ese es el alegato más pendejo. Y la constitución no se puede cambiar por eso. Porque si fuera tú, dime tú. Otra de las cosas que la gente alega simplemente es que Danilo Medina. A él hay que cambiar la constitución. Porque al pobre me lo están discriminando. Cuando la constitución dominicana está discriminando a Danilo Medina. Yo tengo que reírme de ese argumento tan pendejo. Tú has visto que una constitución discrimina a sus ciudadanos. Porque que yo sepa la constitución. Cuando se habla de jerarquía. La constitución tiene la jerarquía más alta. Y después le siguen las llamadas leyes. Después le siguen los decretos. Después le siguen las resoluciones. Después le siguen las sentencias de los tribunales. O sea que la constitución no tiene como violarle los derechos a Danilo Medina. La constitución no tiene como discriminar a Danilo Medina. En pocas palabras. La constitución no puede discriminar contra la propia constitución. Tú no puedes decir que la constitución te está discriminando. Oye para allá. Uno tiene que reírse hasta con la muela de atrás. Y Medina tiene tan mala suerte. Que el único recurso que le queda. Es simplemente ir a la corte internacional. Y que yo sepa la constitución dominicana. Tiene jerarquía sobre todo el mundo. Porque parece ser que las judíos no bajan en República Dominicana. Porque para el dominicano la constitución dominicana. Es la ley que rige la nación. Por ese lado Danilo no puede decir que a la OEA reclamar que la constitución dominicana le está violando sus leyes. ¿Te imaginas? Entonces ese argumento de que la constitución le está violando sus derechos a Danilo. El argumento jurídicamente es estúpido. Y constitucionalmente es más pendejo. Que eso no se lo creen ni ellos mismos cuando ellos utilizan ese argumento. Señores. Todavía Danilo y los danilistas creen como que somos pendejos. Yo no sé de dónde le salió eso. De que la constitución dominicana le está violando los derechos constitucionales. Oye para allá. La constitución dominicana le está violando los derechos constitucionales a Danilo. Hasta en eso se están haciendo ellos los pendejos. Y como vean a Danilo no le quedan muchos recursos para él hacer su relación. De la única forma que yo creo que Danilo puede hacer su relación es simplemente por el comportamiento caudillita que Danilo tiene. Segundo por el miedo que él tiene a caer preso. Y tercero por él no perder esa competencia interna del PLD en la cual él quiere imponerse. Y por qué él se quiere imponer y quiere imponer la relación. Y ese es el último recurso que le queda a Danilo. Es simplemente porque Danilo puede. Ahora ustedes me dirán por qué Danilo puede imponer la relación. Aparte de todas las cosas negativas que están en contra de él. Porque simplemente en este momento. En el partido y la liberación dominicana. La gente que tiraron muchas páginas para la izquierda. Los que son un paquete de borrego político. Intelectualmente deshoneto con ellos mismos. Y cuando se habla de la doctrina bolsita la tiraron yo no sé para dónde. Y ahora todos se comportan simplemente como mercenario político. De cualquier líder político que tenga la capacidad de firmar. Todos esos dirigentes políticos lo que son es simplemente borrego. Borrego, adulones políticos y seguidores. No del pensamiento bolsita. No de la ideología del partido de la liberación dominicana. No. Son seguidores simplemente de lo que yo llamo. Gente que sigue una personalidad. Es penoso y triste. Pero yo tengo que decirlo. Una gran mayoría de la gente del comité político. Del comité central. Simplemente sufren del complejo que sufren todos los dominicanos. Y es que terminan justificando su comportamiento. En base a la adoración de la personalidad. Y cuando yo veo gente joven. Hablándome a mí de que de Lionel. Hablándome a mí de que de Danilo. Yo digo entre de mí. Esta gente parece que las neuronas. Cuando ven a la universidad. No le enseñaron cómo utilizar. Y todavía están utilizando el mismo comportamiento de Borrego. De hace 500 años. Desde la creación de esta nación. En la cual el ser humano. Simplemente. Cada una de las decisiones que toman. No en base a ideología. No en base a estrategia. No en base a propuestas. No. Todas las decisiones políticas que toman. En base a ese curto a la personalidad. Y en este momento. Eso es lo que está pasando en el PLD. Y en base a ese curto a la personalidad. Es que Danilo Medina va a querer imponer su relación. Porque él tiene el control del comité ejecutivo. Él tiene el control del comité central. Y él tiene el control de la mayoría de la base. Y sobre todo. Él tiene el control. Cochelito del Estado. Entonces la razón por la que Danilo Medina va a imponer su relación. Porque la gente se vuelve loco. Yo creo que Danilo Medina. Se le fue un tornillo. Se intuerga para algún sitio raro. Y él va a imponer su relación. A pesar de todos los aspectos negativos que yo hablé anteriormente. Simplemente porque él puede. Porque él tiene el control del PLD. Y simplemente como él tiene el control del PLD. Él la va a imponer. Y eso lo sabe Lionel. Por eso el lío que ustedes ven en el Congreso. En la cual él está evitando a toda costa. Que simplemente se reúnan en Asamblea Nacional. O en Asamblea Constitucional. Simplemente para modificar la Constitución. Para que Danilo se pueda reelegir en las elecciones del 20. Y sea el candidato del partido de la liberación dominicana a las elecciones del 20. ¿Por qué? Porque Danilo con esa mentalidad caudita. Con ese tipo de comportamiento medio tiránico que él tiene. Él va a imponer su candidatura en el PLD. Y también se la va a imponer a la nación dominicana. A menos que los votantes dominicanos despierten y vean a Danilo como lo que él es. Simplemente un hombre que está lleno de ambición de poder. Pero también un hombre profundamente temeroso de su futuro político. Si él sale de la presidencia. En última instancia. Si Danilo Medina logra modificar la Constitución. Y llega a ser el candidato del PLD. En las elecciones del 20. El pueblo dominicano realmente que va a tomar la decisión. De qué va a hacer con Danilo Medina. Pero ya ese otro. Señoras, lo seguimos chequeando entonces. Hásela bien.